Míralo ya Míralo ya Míralo ya Siéntalo aquí, es tu mismo hogar Que no te lo exploten Es tu lugar, no lo dejes más Cuídalo ya Por ambición y con corrupción que no se expropie Si perforan ya todo morirá Tú lo puedes parar, tú lo puedes salvar Tú lo puedes salvar, tú lo puedes salvar Tú puedes luchar, tú lucha ya Tú puedes gritar, tú grita ya Fragíno 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 Fragíno